La reina Leticia aparece con mucha frecuencia en esta web, pues como reina de España, es siempre un personaje de mucha actualidad y reconocimiento. Sin embargo, no hemos hablado tanto de su pasado como periodista, pues la reina, antes de casarse con Felipe, era una conocida periodista de bastante prestigio. Estos son los 10 momentos clave de Leticia como periodista. Veremos sus grandes éxitos, algún pequeño fracaso y todos los puntos de inflexión que tuvo en su corta, pero exitosa carrera. Leticia licenciada en periodismo, si vamos a hablar del trabajo profesional de Leticia, tenemos que empezar mencionando su vida universitaria y cuándo se graduó. Se licenció en periodismo a mediados de los 90, en la Universidad Complutense de Madrid. La podemos ver en la orla que aparece en la parte superior, eso sí, no penséis que durante la carrera, estuvo mirando, porque mientras estudiaba, colaboró con el diario ABC y con la agencia EFE, trabajando en el área de política internacional en su último año de carrera. Las prácticas las hizo en el periódico, La Nueva España, en Oviedo, para más tarde, realizar un máster de información audiovisual. Trabajo en México de Leticia, Leticia, se fue a hacer un doctorado a México, pasando allí una temporada. Allí, trabajó en el diario siglo XXI de aquel país. Aunque Leticia no terminó los estudios de doctora, su experiencia en México fue muy enriquecedora. Allí, tuvo varias relaciones, entre ellas la de un pintor y la de otro periodista del periódico donde trabajaba. Además, y para pagarse los estudios, realizó otros trabajos. Por ejemplo en la imagen, se puede ver a la futura reina vendiendo cigarrillos en México. Sin duda, ya se pudo ver entonces que era totalmente independiente, pues siempre supo trabajar para ganarse la vida. Batacazo en Madrid directo, el currículum de Leticia está lleno de éxito, sin embargo, tuvo algún que otro fracaso. El más conocido, fue su batacazo en Madrid directo, algo que fue revelado años más tarde por el propio programa. Leticia hizo un casting, para entrar en el programa, pero no lo consiguió, Madrid directo reveló este acontecimiento en su 25 aniversario. Sin duda, todas las grandes carreras tienen sus pequeños fracasos, aunque pocos años más tarde, Leticia superaría ampliamente estos registros. Agencia F y Premio Mariano José de Larra, Leticia Ortiz, recibió el Premio Mariano José de Larra en el año 2000, el cual se otorgaba a la mejor periodista menor de 30 años de España. Todo esto lo consiguió por su gran trabajo del 1997 al 1999 en la agencia F de Noticias de España. Leticia se encargaba de la parte de economía, finanzas y mercados, colaborando, al igual que hace Merca 2, con Bloomberg. La imagen es del 1 de mayo de 1997, y allí ya se podía ver la imagen de una futura presentadora de telediario, y de una futura reina. CNN+, el siguiente paso importante en la carrera de Leticia, fue por CNN+, un canal perteneciente al grupo Prisa. Allí se encargaba del telediario matinal de las 5 de la mañana, algo que hizo durante dos años durante los años 90, mientras lo compaginaba con el trabajo en la agencia F. Allí, ya comenzó a ser una cara más conocida, al entrar a una cadena con más audiencia. Eso sí, todavía quedaba el gran salto, el cual se dio al fichar por Televisión Española. Informe semanal, después de ganar el Mariano José de Larra, Leticia entró a la Televisión Pública Estatal, es decir, Televisión Española. Eso sí, no comenzó directamente en el telediario, sino que su primera incursión, fue la presentación de informe semanal, en el verano. Este programa, el cual todavía se emite, y es el segundo programa más veterano en televisión en España, es un programa de reportajes de actualidad de lo que ha ocurrido durante toda la semana. Después, Leticia ya pasaría a trabajar en el telediario, aunque todavía le quedaba un largo camino hacia el telediario Segunda Edición, donde ya se hizo famosa. ENVI ADA Especial 11S, después de informe semanal, Leticia pasó al telediario, pero no comenzó como presentadora del telediario Estrella, sino que comenzó como corresponsal. El mejor ejemplo, fue cuando fue enviada a Washington, por el asunto del 11 de septiembre. Además, fue enviada al hundimiento del Prestige, y por esa época comenzó a presentar el telediario matinal, algo que fue el comienzo para ella como presentadora reconocida. Eso sí, se dice que Ana Blanco tuvo problemas con la futura reina, porque se le otorgó el cargo de corresponsal del 11S, cuando era mucho más joven e inexperta que Ana. Sin embargo, después Ana Blanco transmitiría su boda en 2004, la princesa del euro. Leticia fue muy conocida por presentar a los españoles el euro, la moneda única que se instauró en nuestro país en el año 2002. La futura reina se encargó de explicar a los españoles lo que era el euro, explicando que los precios no cambiaban, aunque luego hubo redondeo, y sobre la importancia de que los comercios debían dar confianza a sus clientes. Sin duda, todo el país estaba pendiente de esta moneda única, porque era un cambio muy grande. Sin embargo, la futura reina explicó muy bien cómo funcionaba y sus implicaciones. El último gran paso de Leticia, antes de convertirse en presentadora del telediario de la hora de comer, fue ser corresponsal de guerra. En la imagen, se puede ver a la futura reina en Irak, en abril de 2003. Es curioso cómo lleva un velo, algo que era obligatorio para poder informar dentro de la mezquita de Basora, lugar de la fotografía. Sin duda, hay que tener valor para ser corresponsal de guerra, y allí, la futura reina demostró su carácter. Eso sí, allí, ya salía con el futuro rey de España, aunque lo hacía en secreto, presentadora del telediario segunda edición. Finalmente, llegamos al culmen de la carrera de Leticia como periodista. En ese mismo año 2003, comenzó a presentar el telediario del mediodía, junto a Alfredo Urdazi y María Escario. Este telediario es el que más audiencia tiene, y eso hizo que Leticia empezas a ser conocida. Mientras era presentadora, pudimos ver un saludo entre Felipe y Leticia, en octubre de 2003, en los premios Príncipe de Asturias. Allí, pensábamos que era un simple saludo entre periodista y Príncipe, sin embargo, una semana más tarde, se anunció la boda entre ambos. Sin duda, fue una gran sorpresa para todos, porque era algo que llevaban en secreto y que nadie esperaba. Obviamente, después del compromiso matrimonial, Leticia dejó su brillante carrera de periodista para dedicarse a labores reales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!